Bien, saludos, saludos, continuamos con la programación de Hoy Noticias. Como ya ustedes han visto, nos encontramos recorriendo la provincia de Monte Cristo y en esta ocasión me encuentro en Castañuelas, pueblo bendecido, pueblo bendecido. Por la Virgen de la Alta Gracia y bañada por el río Yaque del Norte. La verdad es que me siento más que contento, agradecido, feliz, porque me hago acompañar de una mujer que tiene una trayectoria de servicio extraordinaria. Me siento contento, feliz. Estoy hablando de Francisca Esteve, conocida como La Ñija. Saludos, bienvenida a Hoy Noticias. Es un placer verte aquí. Mire, yo no hay palabra para presentarla. La verdad es que me siento contento, feliz, porque conversar con usted, como conversar con el pueblo en sentido general, porque su hoja de servicio es bastante amplia. No hay una problemática que usted no esté presente, pero no solamente usted, toda su familia hemos podido notar que dice presente. Y así es que por eso no encuentro palabras para presentarla, porque no hay palabras suficientes. Pero estamos aquí. Igual, igual, recibo. Cuénteme, ¿cómo va todo? Bueno, todo bien, gracias a Dios, Nele, dentro de lo que cabe, aquí en los afanes, siempre en la lucha. Siempre, cuando tengo la oportunidad de venir aquí, usted está afanando. Sí, siempre, siempre. ¿Y cuándo es que usted va a parar? Un día de estos, si yo quiero. Vamos a ver si defendemos un poco. Pues nada, para mí también es un grato placer y un honor, siempre que te veo de igual manera, te lo digo recíprocamente, que nos alegramos mucho hasta dónde va, dónde ha llegado, porque nos conocemos desde pequeñitos. Sí, sí, sí. Y nada, aquí echando para adelante, tratando de ver si estamos luchando por el libre comercio, el Derek Casta, a ver si nuestro presidente... Ustedes, los productores, están todos a una luchando para que sea ampliada ese tratado. Sí, para que el tratado se nos amplie, porque en realidad, si no, no esciende una extensión que necesitamos que nuestro presidente nos haga las gestiones para que nos dé 25, por lo menos, años más. Si no, vamos a desaparecer como arroceros, que eso es lo que más, el producto más grande que tenemos en nuestra provincia, aquí, y todo lo poquito que tenemos, bueno, se lo debemos primero a Dios, después a nuestro producto, que viene siendo el arroz. Entonces, necesitamos que nuestro presidente nos ayude en todo lo que pueda en eso, que nos tienda. Sí, de seguro que Luis le va a aprovechar la manita. Ni siquiera a Dios, porque si no, desaparecemos todos. Nosotros dependemos del arroz. Es de ahí todo lo que hacemos. Ciertamente, ciertamente. Todo, el arroz es lo que mueve la materia prima de esta zona, bueno, del país casi parte entero. Usted cierra los ojos, ¿y qué sería la provincia de Montecristi y Castañuelas en la producción arrocero? Bueno, sería monada, porque prácticamente todo lo que tenemos se lo debemos primero a Dios, y después a nuestro arroz, que eso es lo que nos ha dado todo. Y se puede ver que este es uno de los municipios más prósperos que tiene nuestra familia, este uno, y esas son las entradas, lo que nos genera más dinero aquí, el arroz. Y necesitamos que nos ayuden en eso. Sí, aquí no es extraño que una mujer esté envuesta en este tipo de negocio de la agricultura, sobre todo en la producción arrocera. Usted, que es una gran conocedora, porque está metida hasta el fondo en la producción arrocera, ¿cómo usted ve el negocio actualmente? Ahora mismo la producción está estable, pero lo que se prevé es que se complique si caduce ya este tratado. Pero ahora mismo, en la actualidad, ¿cómo usted ve? Está estable, ya está empezando, pronto va a empezar la primera cosecha, como decimos. Ya el arroz está saliendo. En un mes o mes y medio aquí va a empezar la plena cosecha. Entonces, por ahora está bien, pero si las cosas se complican, que no nos den esa extensión. Entonces, vamos a desaparecer, porque aquí no se va a vender nada, porque no vamos a poder competir con ese otro comercio internacional que tenemos. Entonces, para eso, tenemos que dar nuestra atención. Ciertamente. Nacica, ¿de dónde nace esta decisión, esta virtud de servicio? Porque la vemos muy involucrada en los eventos, en las ayudas, su familia, no solamente usted, porque ustedes todos son así, gente que le gustan ayudar. ¿De dónde le nace esa virtud de ayudar? Bueno, primero de Dios, después a lo mejor de las raíces de donde venimos, que venimos de una clase muy humilde, muy de abajo, entonces eso nos conmueve el alma y quisiéramos siempre poder darle la mano al que lo necesita, porque eso nos da mucha satisfacción y tranquilidad. Y nada, siempre lo hacemos con mucho amor y mucha dedicación. Díganle a los seguidores de dónde usted viene, ese pequeño pueblito. Venimos de Hobo, Corcovado, para el mundo. Así es. Hobo, Corcovado, Castañuelas, Montecristi, RD. Claro, claro, porque este programa se ve a nivel mundial. Sí, yo sé, ahí nacimos, ahí nos criamos y ahí nos enterraramos, que somos de ahí. Así es. De la misma tierra de este señor vecino y de mucha gente más, como los muchachos, los ingenieros Alfonso Morel, Erinson Morel, Ruth Inel. No, son muchachos buenos. Somos una familia todos, somos una gente pujante de ahí de Hobo. Están muchos muchachos, Junior Mena, están estos muchachos que están emprendiendo, Feli, Giovanni, Facundo Peña. Somos una familia, una hermandad de gente emprendedora. Hobo ha cambiado, Hobo ha cambiado. Hobo, tenemos un pequeño Dubái, ahí donde nosotros nacimos. Ciertamente, ciertamente. Que los invito a que vengan a conocerlo. Y nuestra provincia, que el turismo se está desarrollando, gracias a nuestro senador, a nuestro equipo de trabajo, la gobernadora Nancy Cruz, nuestro diputado Rosendi Polanco, y todo nuestro señor ingeniero Cueto, que es de lo de nosotros personal, que lo amamos. Así es. Han hecho un trabajo por aquí tremendo. De verdad que le agradecemos primero a Dios y a todos. Y a las mujeres como yo, que emprendan, que la agricultura es algo hermoso. De todo lo que hago, lo que más disfruto es mi agricultura. Bueno, para cerrar, una pregunta que me la están pidiendo, que no se puede quedar, y es, ¿tendrá usted algunas aspiraciones políticas para el futuro? Podemos verla aspirando a la alcaldía, aspirando a una diputación. Bueno, no decantamos eso, claro que no, pero ahora como estamos, nos sentimos muy bien con nuestro presidente y todo el equipo de trabajo que entorna a los mejores, un futuro si se lo permite. Bueno, ya ustedes escucharon, ya ustedes escucharon. Viene por ahí, quizás, si se le hace un acercamiento a Francisca, nadie sabe. Nadie sabe, bueno, nada, hemos llegado ya a la parte final, nosotros continuamos con toda la programación de Hoy Noticias. Así es que nos vamos a una pausa comercial, cuando regresemos más, pero mucho más de Hoy Noticias. No le cambies. Bien, continuamos, continuamos con toda la programación de Hoy Noticias con Onelio Domínguez. Desde Castañuelas para Santiago y el mundo. En esta ocasión me hago acompañar de uno, un hombre, que si usted no cuenta, si usted no cuenta con el permiso, no puede entrar a Castañuelas. Sandy Muñoz, Sandy, saludo. Buenas tardes, gracias, Onelio. Ciertamente es así. Mira, no, que queremos conversar un poquito de cómo tú ves el municipio de Castañuelas, tú que siempre estás a la vanguardia de todo lo que está ocurriendo aquí en este municipio. ¿Cómo tú ves el empuje de este municipio? Excelente, excelente. ¿Qué se puede decir? Aparte de que yo sea de un partido de la oposición, no se puede ser ignorante. El pueblo marcha bastante bien. Creo que está uno de los mejores momentos. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Mira, con relación, vimos que pasaron las fiestas patronales, la Alta Gracia 2023, como dicen los muchachos, sin arrugas. O sea, no podemos decir nada negativo de estas patronales. Todo fue alegría, gozo, sobre todo la fiesta del Mayimbe. Se vio de una manera espectacular. Te vimos ahí coordinando. Estaba de la mano con nuestro amigo Randy Valdés. Saludos para Randy ahí, seguidor de este programa. Saludos para él. Te vimos ahí fajado. Cuéntanos sobre la experiencia, de lo que conlleva los preparativos de una fiesta del Mayimbe Anthony Santos. Nada fácil. Primeramente, darle un saludo a Randy, que me ha dado la oportunidad de estar ahí siempre acerca con el Mayimbe, y presentarme a cada escenario que esté. Por ejemplo, la cabeza, en esa parte que visito. Ahora, creo que el día 12 de marzo estaría por Salcedo. Y el 29 de abril, en las matas de Santa Cruz. Coño, un itinerario como el Mayimbe sabe hacerlo. Sí. Como me... En la pregunta que me hacía, no es fácil preparar una fiesta del Mayimbe. Mucha gente dice, ah, que los precios y esto. Pero que usted está hablando de una artista de 235 mil dólares. O sea, no es fácil. Mira, ¿sabes que algunas veces yo me siento contento? Una vez, yo estaba en China, para hacerte una anécdota, y allá hay problemas con la conexión de internet, allá hay un sistema un poquito complejo. Y yo soy precavido. Yo me llevo una memoria, aunque fui a trabajar, me llevo una memoria con música del Mayimbe. ¿Qué pasa? Allá no funcionaba internet, por más que buscaban, no funcionaba nada. Yo conecté mi memoria y ahí estábamos bailando. Bailé con un par de chinitas, un par de bachata, y tuve que dejarle la música de Anthony. Pero esos videos están ahí. Sí, 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 claro. Ay, ay, ay. No, porque... Está guapo. No, no, no. Realmente, tú sabes que hay cosas que uno publica y otras que uno no publica. Eso está en el evaú. Eso está en el evaú. No, eso está en el evaú. Eso está en el evaú. Entonces, lo que te digo es que tú hablas sobre lo caro que es el Mayimbe, lo difícil que es usted consumir una fiesta. Bueno, si usted quiere darse una fiesta de lujo, tiene que pagar caro. Sí, mira, nosotros estuvimos en San Cristóbal y ahí se hablaban de mesas de 120 mil dólares. Ahí se hablaban de boletas de 300 dólares para botar un VIP. Que en otra parte la gente paga y no se queja. Incluso que aquí hay personas que tienen su abono, de su mesa, de 300 mil, 400 mil pesos, y vienen peloteros y le exigen, le dicen, mira, yo te voy a dar ahí tanto y te puedes quedar conmigo a la mesa. Y hay gente aquí que tiene el poder y dicen, no, es el Mayimbe y yo no la cedo. ¿Cuál es tu experiencia ya en este tiempo que tú tienes coordinando con este tipo de eventos espectacular que todo el mundo quiere estar ahí? ¿Qué te digo? Mira, apenas tengo 30 años y hay personas que han durado la vida entera atrás de Anthony. Quizás recibe un saludo, una mención o algo por el estilo. Y yo gracias a Randy y gracias a él también que siempre estamos en comunicación. El Mayimbe de tratar a una bella persona y siempre estoy ahí a la vanguardia. Incluso que se me acercan personas de alto rango y me dicen, mira, déjame pasar, déjame tirarme una foto con el Mayimbe, yo soy fulano y tal. Y es fácil. Si él no me autoriza, yo no te puedo dejar pasar. Es algo un poco medio complicado, pero es la privacidad y el respeto que hay que tenerle a la persona. Además, yo he dicho que algo que lo ha caracterizado y quizás es el Tix que lo ha mantenido ahí y es que el tipo se cotiza. O sea, Anthony tú no lo veías en televisión como en un exceso. Para ver a Anthony tú tienes que esperar un año si lo quieres ver en una fiesta específica y quizás eso ha sido parte del éxito del Mayimbe Anthony Santos. Pero me gusta verlo. Yo sé que yo tengo la oportunidad de verlo en otra provincia, en otro lugar, pero yo disfruto verlo aquí en Castañuela. Porque aquí le pone como un sazón a la fiesta de Castañuela, le pone como un matiz. Además, el público viene. El truquito del horario. Sí. Se extiende. Se extiende. Y verlo en Castañuela, para mí, eso me remota a los años 92, 93. Cuando yo voy a Mayimbe, porque crecí escuchando las canciones de Anthony Santos. La verdad es que verlo aquí en Castañuela, para mí, yo disfruto. Con relación al trato, muchos se preguntan, ¿cómo sería el trato de Anthony? Tu experiencia al lado de Anthony Santos. ¿Qué decir? Una persona excelente, porque mira, Anthony viene y me pasa a buscar por mi casa. Nos dirigimos a diferentes puntos del país. Viene y me regresa. Anthony siempre se ve moviendo en Castañuela. ¿Qué pasa? Que ahí vos, donde tú dices, ahí está el trancado. Y eso, mira, aquí hay personas en el país que no conocen a Anthony Santos físicamente. Si han escuchado su música, pero físicamente no lo conocen. Eso ha sido el truco. Y ahí es que está el truco. Ahí es que está el vudú que ahí tiene. Porque tú dices, Concho, déjame verlo. Por lo menos yo tengo 30 y pico de años. Déjame, ya que yo lo he escuchado, déjame verlo. Y a una fiesta de él, por lo menos a verlo. Sí, ciertamente. Yo sabes que también, otra de las características de Anthony es que tú no lo ves mendigando atrás de un famoso. No, no, al contrario. Los famosos andan detrás de él. Hay una artista que él ama, que yo lo he escuchado conversar, y es Marco Antonio Solí. No, no, ese ya es otro. Él ama a Marco Antonio Solí. Pero tú no lo ves, es que está mendigando en una fiesta de un tal fulano, que porque pegó dos temas, Anthony anda detrás de él. No, no, al contrario, mano. Y eso es parte de las características. Bueno, para mí ha sido un placer conversar contigo, pero el tiempo apremia. Ojalá tener la oportunidad de conversar tanto con Randy como el Mayimber. Algún día tendremos la oportunidad, pero eso viene. Así es que conversar contigo, para mí, es más que alegre. Yo tengo una satisfacción y que nada. Déjame, ya que estoy frente a la cámara y esto se vea. Dale, dale, dale. Quiero aprovechar y exhortarle a la juventud, tanto lo que es la institución de policía o cualquier persona que sea militar. Mira, anoche nosotros pasamos por un caso muy lamentable. Ciertamente. Juventud, a ti que me ves, el día que tú no puedas continuar con una relación, que tú creas que no te sientas satisfecho, tú naciste por una mujer, quizás tiene hija, o quizás vaya a tener, si no la tiene, no la maltrate, no la mate, porque tú no sabes el sufrimiento que causa en aquella familia. Hoy nosotros quizás no seamos familiares, pero esto es una comunidad que se siente en familia, perdón, y es una pena. Estamos pasando ahora por un momento apenado y qué decir, gracias por la oportunidad, don Eno. No, ciertamente. Agradecimiento y me identifico con ese mensaje porque es penoso que Castañuela se tenga que mencionar a nivel nacional con casos como este. Es una muchacha alegre, hacen unos días tragos, sangro de lo que era la mejor fiesta patronal, estamos en ese lugar, pero vamos a alcanzar el primer. El ranking, sí. Hay una competencia y vienen las más de Santa Cruz con una patrona. No, nosotros le damos ventaja. Bien, realmente no hay tiempo para más, hemos llegado a la parte final, agradecido con Dios, con ustedes, que nos convierte el número uno de las informaciones del fin de semana. Nos vemos y continuamos, vámonos a una brevísima pausa comercial cuando regresemos más de Hoy Noticias. No le cambies. No le cambies. Gracias por ver el video.